El hierro es un mineral presente en los alimentos de origen vegetal y de origen animal. El hierro de origen vegetal se encuentra en sales insolubles en forma de hierro 3, también llamada forma férrica, oxidada o hierro no hemo. Por su parte, el hierro de origen animal forma parte del grupo hemo de algunas proteínas, tales como la hemoglobina, la mioglobina o citocromos. El hierro contenido en el grupo hemo se encuentra en forma de hierro 2, también llamada forma ferrosa, reducida o hierro hemo. El hierro de origen vegetal o hierro 3 necesita de una reacción de reducción previa para ser absorbido. Este proceso de reducción lo realiza una enzima llamada reductasa del hierro, localizada en la membrana apical del enterocito. Una vez reducido a hierro 2, el hierro es transportado desde la luz al interior celular mediante el transportador DCT1, que es un simportador de hierro e hidrogeniones. Es por esto que la ingestión de alimentos vegetales ricos en hierro, como por ejemplo las lentejas, junto con alimentos ácidos como por ejemplo las naranjas, mejora la absorción de este mineral. El hierro hemo se absorbe más fácilmente que el hierro no hemo. Así, el grupo hemo se transporta mediante un transportador específico mediante un proceso de difusión facilitada. Una vez en el interior del enterocito, el hierro 2, que estaba contenido en el grupo hemo, se libera por la enzima hemoxigenasa. El hierro de cualquier origen, que recordemos que ha sido absorbido en forma de hierro 2, precisa de ser oxidado a hierro 3 para poder ser transportado a la sangre o almacenado en la célula. Esta oxidación se realiza mediante la enzima citoplasmática ferroxidasa. El hierro 3 es transportado hacia la membrana vasolateral por unas proteínas de unión al hierro, localizadas en el citoplasma. En la membrana vasolateral se encuentra un transportador que será el encargado de extraer al mineral de la célula hacia el líquido extracelular. Este transportador se denomina IRREG1 y está asociado a su vez a otra proteína, denominada hefaestina. Una vez en la sangre, el hierro es transportado unido a la proteína transferrina. Siempre y cuando no existan carencias de hierro, parte del hierro absorbido desde la luz no va a la sangre, sino que se queda almacenado dentro de la célula. El hierro, en forma de hierro 3, se almacena en el citosol unido a la proteína ferritina. Gracias. 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 Gracias.